Hay más de 5 millones de desplazados en este país. Solo en Ipiales hay 9.000 desplazados. Hoy, y no más adelante, cuando se firmen los acuerdos, va a haber desapariciones forzadas. No conozco los números exactos, pero ayer estaban hablando de 16.000 por lo menos y unos más de 2.000 en Nariño. Quizá estos números se han equivocado. 60.000 en los últimos 50 años. Hoy hay más de 50.000 desmovilizados de diferentes fuerzas, de las AUC, de las FARC, del ELN, del EPL. Hoy estos desafíos están en Colombia. Estos millones de colombianos necesitan que todo el país, absolutamente todo el país, incluyendo la academia, incluyendo los docentes, incluyendo los alumnos, sientan este dolor y se involucran. Si lo hacen hoy, seguramente, cuando se firmen los acuerdos que las se firmen, este país va a estar mucho más preparado para abordar ese desafío y estos millones de víctimas van a estar mucho más acompañado. Muchísimas gracias.